Por ejemplo, veréis que hay muchas piezas de vídeo o obras que se pueden presentar porque los artistas viven aquí o porque viven en Europa y han podido enviar la obra o una cosa que me parece muy importante que es la relación entre galerías. Las galerías comparten artistas y cuando comparten artistas es una colaboración que quizá no es tan conocida pero que es muy relevante. Y hay obras aquí que son de galerías de Madrid que comparten con una galería de México y se prestan la obra y de ese modo ese artista latinoamericano está presente y está presente en la galería de algún modo. Y así se pueden venir, tienen a su artista al que defender. Hemos intentado, este sí que es un proyecto que ha intentado ser ajustado a esta situación. O sea, no quiero decir que esta situación no es nada, no. Hay cosas que no podían pasar y esta no podía pasar. Y no queríamos que porque no nos venía bien, digamos, no nos preocupáramos de que el arte latinoamericano estuviera presente.